¿Qué tal? Buenos días Don Luis. Por medio de los siguientes videos nos permitimos hacer la demostración de cómo va a funcionar el equipo en gargolador de latas que requiere para su proceso. Entonces, vamos a decir que de manera general es el equipo que nosotros le entregaríamos. Como le comentábamos, mandamos unas muestras físicas a la fábrica para determinar los accesorios para el cerrado de la tapa con el estándar americano de esta medida en particular. Entonces, vamos a hacer una muestra general de qué es lo que acontece y cómo se opera el equipo. Como punto número uno, vamos a explicar esta parte, esta parte y esta parte. Estas tres en particular son las que hacen la función del engargolado. Es decir, nosotros tenemos esta parte que se llama choc, que es intercambiable para diferentes tipos de latas. Y esta hace una función de engargolar y esta de bajar un poco el sellado. Entonces, si nosotros vemos... Aquí puedes alumbrar un poco. Si nosotros vemos cómo es la comisura de esta parte, quiero que vean... Acerca. Alejalo. Quiero que vean... Esta parte es la que hace esta función, como se aprecia. Y esta hace que baje la tapa del engargolado. Tenemos ahí una tapa vacía. La pura tapa no. Esto es, si nosotros tenemos una tapa como esta, la máquina va a entrar en esta sección que vemos aquí. Y es la que le va a engargolar, la que le va a dar la vuelta. Y finalmente, esta parte es la que le va a dar el acabado. Es decir, la va a bajar un poquito. Entonces, pues, tenemos esta base que sube a cierta altura máximo. Deja la tapa aquí arriba. Esto cierra, esto cierra. Y hace un ciclo. Entonces, si nosotros ocupáramos la máquina... Y hiciéramos un ciclo con 3C. Yo voy a presionar el pedal. Ese sería un ciclo completo. Si nosotros apachurramos el pedal... Lo explicamos. Primero sube la base... A una altura máxima. Donde a su vez, la lata debe de prensarse en esta parte superior. Y una vez de que esta parte, la base y estos prensan a la lata... Esto cierra, esto cierra y engargola la lata. Como comentábamos en las explicaciones de videos anteriores. La configuración del espacio adecuado entre este choc, esta pieza, y este accesorio que está aquí. Es que quepa un palillo sin que se doble y sin que se rompa. Del otro lado acontece lo mismo. Debe de caber aquí un palillo sin que se doble. Y que sin que se rompa. Entonces, así es una ponderación de manera general. Por no dar una medida en milímetros o en micras. De cuál es la separación que debe de haber entre esta pieza y esta pieza. El ajuste es mecánico. El medio de solución o el medio de engargolado de las latas. No importa que la máquina le cueste un peso o le cueste un millón de dólares. Es lo mismo. Desde hace más de 100 años el procedimiento para cerrar las latas es lo mismo. Es un procedimiento mecánico. Es decir, tenemos una lata con una tapa como esta, que a su vez, si esto lo ponemos aquí, esto va a subir. Esto se debe de presionar aquí arriba. Y la pieza que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho deben hacer que se cierre. Si están muy cerrados se atora y no funciona la máquina. Si están muy sueltos lo único que va a acontecer es de que no se van a engargolar bien. Para efectos prácticos nosotros le vamos a mandar ya su equipo ajustado para este tipo de latas que era lo que usted requería. Entonces, nuevamente regresando a la explicación. En particular para su proceso requiere una lata como la Atun. Quiero que vea la separación existente entre esta pieza y la base. Nosotros dijimos que esas piezas deberían de sujetar a la lata. ¿Qué es lo que se hizo? Esta pieza es removible, vamos a removerla por favor. Esa pieza la removimos y nosotros fabricamos un accesorio que es pesado. Pero que le va a dar para colocar perfectamente esta lata y que a su vez suba y se engargole su envase. Si nosotros presionamos el pedal va a ser este ciclo. Si se ve. Este soporte que nosotros hicimos, la base le hicimos más alta para que a su vez llegara a la altura necesaria para que se cierre. No porque esté pesado y no porque sea alto la máquina se va a forzar. Realmente esto lo que hace nada más es un impulso mecánico de subir el envase y bajarlo. Nuevamente presionamos el pedal. Y eso es todo. Entonces hasta aquí la explicación de cómo es el procedimiento de instalación. El accesorio se remueve fácilmente. Nada más se levanta. Y eso es todo. Entonces usted físicamente lo va a recibir así por fuera, por seguridad en su transportación. Usted va a agarrar, lo va a colocar físicamente como lo mostramos a continuación. Va a colocar su lata. Presiona su pedal. Lo va a engargolar. La quita. Y eso es todo. Entonces hasta aquí es el funcionamiento general de cómo va a operar su máquina. Por favor revise el siguiente video donde hacemos otras puntualizaciones. Y finalmente el último video donde nosotros explicamos cómo es que se tienen que engargolar algunos envases. Gracias. Gracias.